Vamos a agarrar su pareja, jóvenes, y vamos a bailar este tema que nos dice tú y yo. Bailamos, dice... Verdugo Ahí está para Richard De Santa Inés Y toda la banda Ese Conci Y todos los santaneros Esta noche para Ricardo Ese Charpe Acajete Y todos los santaneros Mister Ruvato Debe ir a Santa Inés Esta noche con el verdugo de los sonidos en Puebla Vamos a bailar, muchachos Esta noche para el perca Y todos los niños a Guatemala Toda la banda de Guatemala Esta noche para el Master Pony Para todos los niños pelea Ahí está para el Chente Esta noche para el Chente Esperando solo por... ¿Dónde estás, güey? 100% sonido verdugo De mi aliento se robó Vamos a bailar, jóvenes Saberlo, ella Qué bonito aniversario Darle el ca... Angelitos de cristal Próximamente a mi cora Próximamente No sabía 8 de diciembre Iba a acabar Todo confirmado Con las ganas de Tercer aniversario Besar De los niños Craigsy El am Totalmente gratis A mi vida Y San Agustín Clasco Creía que... La presencia Amiga y nada De Mr. Chucky Y Alberto Dávila Y ahora... Sonido de los güeyes Feliz por tu amor Son... Esta noche... Por tu amor Ahí está para el Miguel 100% sonido verdugo Feliz pues de... Esta noche para el Chente Junto a... Y toda la dinastía Gutiérrez Y... Hoy con el verdugo No hablen me da igual No hay nada que... Todos los renegados O coticlanes Pues solo somos tú Hoy aquí presentes Toda la banda Hasta la ciudad de Puebla Esta noche para el Cheli Y el amigo Adolfo ¡Ajá! ¡Vamos a bailar, señores! Esta noche para el Pantón Ese mayor Especialmente Hasta el cielo El famosísimo Chivo Siempre y para siempre Sonido verdugo ¡Ajá! Esta noche para mi compadre Mesías El poderoso de Tecamachaco, Puebla Hoy con el verdugo Esperando solo por ese amor Todo el barrio fantasma Que mi aliento se robó Ese Chaco Sí El mano Ella vino Esta noche para el papi Camino El Winnie Pa' mente a mí Ahí está para el Javi Son El Trucha El Dani Y a como Ese Tito Tito Con las ganas de vos Esta noche para el Chile Y todos los renegados Amor llegó a mí Hoy aquí presente Y de quién menos Ahí está para la moronga Hoy aquí presente Moronga Nada más Y a o Esta noche para el tal Hermosa Tu amor Como la luna Solo por tu Tan bella como el sol Yesterly Y a o Te amo Feliz Con todo mi corazón De tu amor Junto a El Pani Esos manchos locos Locos, locos, locos Oye como dicen Pues solo somos tú Ritmo con sabor Todos los chicos de Ester Amor Esta noche para la Mariver Carpinteros presente Ahí está para Mariver Y mi compadre Memo Toda la dinastía Zabaleta Ajá ¿Qué culpa tiene la Virgen? Por ser tan hermosa ¿Qué culpa tiene? Mi banda Por ser la más famosa Lo dice el famoso Corre El Dita El Bofo El Chicho Sería como hoy El Dremet Lavar El Sicario Ese Chintete De volver Ahí está para el Chispa Y ese Crazy El Amor Ye Y toda la Panda Y de quien menos cree Esta noche para el Javi Es una El Tengki La hay nada Sonideros Y su amor Lore Corazón Ahí está para el Javi Ese Richie Chamaco Ahí está para el Loba Ahí está para el Chapa El Zorro Soy feliz Ese Chayán Todo este Ese Javi Tengo Y su carnalita Lupe Esta noche Esta noche Para Beléncita La hay nada Ahí está para Pili La pequeña Carolina Pues solo somos Ahí está para Moni Esos chamitos Winger Y ahora Ahí está para Cheye El May Niños Van Todos los niños Tanto Portugana Ahí está para Javi Jiménez Muñequito Forever Esos huesos 116 ¿Cómo dice? ¿Qué dice? El famoso Cordero Y su amor Penecita Amor 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 Siempre como el Tugo Esta noche Para el Tuba Ese Tuba Lins Hasta Los Ángeles California No sabía Cómo iba Esta noche Para el Lindo Y mi amigo El Chimi Y toda la banda El amor Esta noche Para May Y ese Ratatouille Creías de las Carnalitos Forever Nada más Están chicas Y ahora Soy feliz Caminando Por la Por la frontera Son Encontré una frontera Que decían Niños Crazy Soy feliz Hasta que me muera Lo dice El famoso Crazy Este Dreamer Que habla El Bofo El Daiba El Chispa No hay nada El Tiba Ese Eto Solo soy Alta para el Marra Y yo Y toda la Cristamanía Hoy aquí presente Ahora soy feliz Esta noche Amor Para mi amigo Jair Por tu gran amor Y esa Gabi La gente de Amoso Y ahora soy feliz Todos los Winners Forever Próximamente es su aniversario Junto a mi Sonido Samurai Y Ajá Que hable me da igual No hay nada Esta noche Para el famoso Cordero Por solo soy Y su amor Vane Y yo Y toda la banda DSP O cotitlan Hoy con el verdugo No hay nada que explique Esta noche Para mi compadre Héctor Conocido como el Macho Annih Aho 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 What